Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras llevarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu anhelo Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre y cuando me nombra tu boca Voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas cargadas del canto Y el perfume de tu voz Ven a fundirte en mis brazos, ven a calmar mi dolor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Desde que me vi en tus ojos voy de desvelo en desvelo Con la ilusión de que un día quieras llamarme a tu cielo Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu anhelo Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro Desde que cantas mi nombre cuando me nombra tu boca Voy llevándome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra Si la suerte me acompaña y tu corazón me abriga Viviría abrazado a tus encantos, vida mía Déjame besarte el alma, regalarte mil mañanas cargadas del canto Y el perfume de tu voz Ven a fundirte en mis brazos, ven a calmar mi dolor Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu anhelo Dejaría todo, todo porque vengas a mi encuentro No solo porque vengas a mi encuentro Salud, todo porque vengas a mi encuentro Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu voz